¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Goku, sabía que si es la primera vez que ves uno de mis videos te recomiendo que te suscribas para que puedas apoyar a este contenido y bueno, como se pueden dar cuenta ya hemos vuelto a nuestro hogar ya estoy de vuelta en mi casa, ya se me acabaron las vacaciones y es por eso es que la última semana que tuve libre la traté de disfrutar al máximo me fui de paseo, estuve pues desconectada un poco de las redes sociales estuve viajando un poquito aquí dentro del país y pues ya no tuve mucho tiempo luego cuando empezó la universidad, que fue ya hace una semana bueno, hace dos, no sé cuándo vaya a publicar el video realmente no se hace mucho, pero luego eso de transportar pues todas tus cosas otra vez a tu cuarto, a tu casa, organizar pues otra vez tu lugar cambiar de ropa de verano, ahora ropa de invierno pues sí toma tiempo y yo no lo he hecho aún así que pues estoy viviendo en la, no en la miseria, pero en la porquería, en el desorden que ahora hace poco, justamente este fin de semana volví a ir a recoger más cosas porque aún tengo bastantes cosas allá en esa otra casa que estaba de visita y no es que la casa está aquí nomás a la vuelta de la esquina, no son cuatro horas de viaje, cuatro horas y media, casi cinco y sí te consume bastante, no parece pues como que uno dice no, pues vas sentada en un tren, no haces nada, ¿por qué te cansas? yo también pienso igual, no sé por qué me canso, pero pues me canso en otras noticias, me bañé hace poco y no se me ha sacado como que del todo el cabello y por eso está así como que plano, realmente me molesta, me perturba, no me gusta necesito ya un corte como que rápido porque lo tengo muy largo quizá no es largo para ustedes, pero pues me gusta como que tenerlo corto, más corto y bueno, pues no hay más, no hay más vamos a estar jugando, quiero jugar, hace tiempo que no juego Crash Royale y Brawl Stars ahora, solo vamos a hacer una partida, así que pues no me voy a emocionar mucho también les quiero comentar antes de empezar que tengo estas dos cositas de aquí son como dulces, o sea, esto que está aquí en la esquina con edición de Dragon Ball, me imagino que debe haber sido una colaboración pues con ellos y yo obviamente pues no hablo japonés, pero por lo que entiendo es que dentro de este paquete me puede salir cualquiera de estas dos imágenes o figuras, stickers, no sé y acá pues tenemos tres opciones tenemos a los dos Gamma y a Goku creo que no se ven nada, pero bueno, ahí está entonces los voy a estar abriendo por mi Instagram y por mi TikTok si quieren ir a ver qué mismo pasó con estos dulces por abajo les estaré dejando los enlaces y ahora sí, vamos empezando, vamos jugando yo para esto obviamente ya actualicé los dos juegos actualicé los juegos y es que esto ya me salió anteriormente porque pues ya lo actualicé, pero no supe que creo que no tengo estas suficientes ay, está todo tan bonito y es que me he estado perdiendo demasiado, demasiado que realmente sí me duele, me duele el hecho de haberme desconectado de estos dos juegos que uno diría, bueno, pues no me trae tantas alegrías porque pierdo full pero son interesantes vamos a ver qué tenemos por acá vamos a ir haciendo una partidita del desafío dice, elige cuatro cartas y recibe otra ah, ok, ok, ya sé, este sí sé cómo va vamos haciendo solo una y vamos pasando directamente a a Brawl Stars ¿cuál me dijo aquí? es que yo soy fan de la bruja normal pero creo que la bruja nocturna nos va a hacer ay, vamos con la bruja normal va a estar bien molesta la bruja vamos con este que electrocuta para que así vaya matando a todos en una sola este de acá, uy, ya no me queda nada más de tiempo vamos cogiendo este vamos a ver, espero haber elegido bien como les digo, ya hace como dos meses yo no juego por no haber jugado dos meses pues no se me va a olvidar las cosas pues no bueno, a ver, vamos empezando tranquilos pues quiero ver, aparte de las cosas que yo le di qué más él ha elegido vamos tirando flechas, tranquilito todo normal yo creo que voy a empezar con un ataque desde atrás voy a echarle bruja y luego a los puercos y le voy a poner el no es meteorito el terremoto pues porque puede que él me lance a la bruja ¿por qué no está haciendo nada? se rindió creo que tiene lag no quiero ganarle aún no, quería o sea, que me dé que me dé pelea no, ya ganamos ya ganamos ya ganamos no, esta partida no cuenta ¿cuántas nos dan? nos dan 80 ok, vamos haciendo una más nada más pues para poder abrir los banners a ver, aquí hay que pensar súper bien todo depende de qué cartas tú eliges por elixir vamos a elegir la bola esta de le cambiaron el diseño al... nos vamos por golem le cambiaron... uy, está bien bonito creo que ya elegí mal no, debí haber elegido al bolero vamos empezando con golem desde atrás vamos haciendo nuestro ataque ya desde el inicio él tiene doble gigante creo que el resto de tropas que nos dio él ok, tenemos flechas se supone que las arqueras mueren de un flechazo, ¿no? si no me equivoco a ver, vamos a lanzarle aquí ok, perfecto bueno, ahí muere el golem y se supone que pues deben morir esos... bueno, no todos pero mueren algunos oigan, ando como que con los nombres todos chuecos no me acuerdo cómo se llaman las tropas ok, ok aquí ya lo tenemos controlado realmente le mandamos aquí un push con los chanchitos y tenemos preparada la bola esta de nieve por si nos llega a lanzar algo no toca a la bruja bueno, pero no sé qué hicimos le bajamos una torre vamos yendo por el otro lado aunque no es buena idea porque él nos va a lanzar su push por el lado porque está atacado, efectivamente pero no debía ser eso ya la doy por perdida voy lanzando la bruja nocturna lo más probable es que nos mande el bolero el bolero... no ¿qué pasó con su... ahí está pero lo tenemos relativamente controlado le hemos bajado dos torres y tenemos una... no tengo nada tiene hielo ok, creo que lancé las flechas en muy buen momento a ver, a ver, a ver creo que sí empezamos a atacar así como que... ok, ya ganamos, ya ganamos ya no está tan difícil lo que yo quería era obtener las 80 fichas, no sé para poder abrir una de estas vamos a ver cuál nos toca ay, muy buena ojalá y nos toque esta o esta de aquí más tarde las veo como que bien, bien vamos a ver cuál nos viene sin comentarios vámonos a otro juego miren, ya me duele la cabeza me va a salir algo por aquí yo solo quería divertirme o sea, nos estaba yendo súper bien yo no sé por qué viene Supercell a arruinarnos el estado de ánimo esto está increíble o sea, aquí está hermoso todo el fondo de pantalla ustedes lo vieron yo ya lo vi justamente cuando actualicé pero... o sea... ¿por qué? ¿cuál es la necesidad de arruinarnos el estado de ánimo? estábamos súper felices vamos ahora a desquitarnos con este juego que también está increíble lo bueno, lo que me gusta creo que había como una fábrica de robots no, ya me dolió la cabeza me hacen es enojar se me va a reventar en una vena por acá pero bueno, ya mejor ignoremos vamos jugando con... ¿cuál es ese de aquí? ¿qué hace? parece Edgar ay, está bien bonito parece como de anime no sé qué hace el personaje sale que es de apoyo vamos a ponerlo en... en Atrapajemas que es el clásico vamos a ver ojo, primera vez jugando con el personaje re perdida no sé qué ha estado pasando en el universo de Brawl Stars pero pues se ve que está todo... todo muy bonito tengo que ponerme a ver las actualizaciones uy, ya empezamos con la... a ver cómo dispara ya vamos re lagueados ok, ok así no voy a poder jugar o sea, si traigo lag ah, mi ulti lanza un globo no, ya me morí ok, ok ya les estoy entendiendo qué hace el personaje y pues si el internet coopera pero por qué se van todos hacia mí como que todos me quieren matar bueno, pues también porque se dan cuenta que estoy jugando re mal o se nota que voy lagueada aquí vamos a lanzarle este de acá ¿qué hace el globo? no le pega por favor que mi equipo coja las gemas ok, ok ahí sí me fue bien ahí sí hice bien hay que matar a esta... ¿cómo se llama? ok, aquí yo revivo y cojo las gemas y me voy y quién diría prácticamente pues yo iba no a salvarlos ni a hacerles el carrito pero pues ya una vez que uno se acostumbra un poco a manejar el personaje ya le va mejor y sin lag pues obviamente ya mucho mejor pero este de acá también me equivoco si no me equivoco el que tenía David es un señor oigan, está bien bonito está... está... está todo... yo me he perdido ¿cuántas temporadas me perdí? como tres me gustaría darle otra partida pero ya fuera de cámara como que ponerme a ver bien qué es lo que ha pasado en esta temporada qué nuevos personajes hay y cuáles me faltan también por desbloquear no sé si tengo tiempo aún para comprarme el Brawl Pass ah, es Sam es el nuevo el Sam Cesar pero bueno pues el día de hoy nada más era un video para enseñarles que pues sigo viva mostrarles que aquí estoy que he estado ocupada pues ahora por la universidad tengo pues ciertas horas libres entre ciertas materias y pues voy a aprovechar a grabar los videos que pueda como se dan cuenta estoy reoxidada en los juegos vamos a ver qué tal nos va espero poder jugar pues esta temporada me refiero a la temporada como que Halloween de horror en los juegos de Supercell siempre se ponen bien bonitas sacan nuevas skins sacan todo chévere no se olviden que a la par que estoy subiendo este video estaré subiendo las reseñas de estos dos de aquí una como ya les dije por Instagram y otra por TikTok no se olviden que también tengo Facebook y Twitch donde pueden estar siguiendo en este video tenemos también un saludo justamente para Valeria es una amiga pues ya se graduó felicidades saludos y bueno eso sería prácticamente todo por el día de hoy y nos vemos en una próxima chao chao chau chau chau